¡Hey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y en este caso vamos a jugar una partida en The Cooling En este caso nosotros solos, así que vamos a ver que tal nos sale Espero que bien, porque hacía muchísimo tiempo que no os traía ninguna partidita al canal jugando yo solo Y oye, me apetecía bastante a ver que tal nos salía, ¿no? Porque después de tanto tiempo, pues, a veces te apetece no jugar una partidita tú solo Contra todos, que mola muchísimo Y vamos a ver que hay aquí, porque hemos aparecido en un sitio La verdad que bastante, bastante malo, digámoslo, ¿no? Porque ahí hay un respawn que está al lado de esa casa Nosotros no tenemos casa, aquí arriba hay otro respawn El tío aparece al lado de la casa O sea que, que, un sitio no muy bueno No muy bueno, a no ser que esta casa todavía no haya llegado a nadie Hay una caja verde, la pueda coger, tenga un arma Cositas, cositas que podrían pasar Que no van a pasar, ¿verdad? No, zoco, pues nada Vale, nada, aquí, hay que abrir esto rápido Hay que abrir esto rápido y por favor, no Trampas, dos trampas, ¿en serio, tío? Dos trampas, ahí otra más Y aquí, un mantra que activamos rápidamente Y, ah, uh, chaval, qué suerte Pues como no haya nadie aquí arriba tampoco Tenemos otra casa a la izquierda Y arriba sí que hay dos y una muy grande Pero es que esas, hay tres respawn Hay tres respawn ahí Y, madre mía, diréis, zoco Pero también puede ser que se vayan Como en esta vez ha pasado Ya, pero, ahí lo dudo Ahí lo dudo bastante Porque esa casa es muy grande Y esa es de las mejores del juego Así que seguramente que ya haya alguien Genial, tenemos caja verde Que está la caja como metida en la pared ¿No? Está un poquito mal puesta Pero bueno, no pasa nada No nos vamos a quejar Porque nos ha tocado una jabalina de tier 2 Que está bastante bien Bastante, bastante bien Eh, voy a mirar por si ha reaparecido algo aquí ¿Ya ha muerto uno, tío? Joder, macho Si que lo han matado rápido A ver, aquí arriba Tenemos Una caja que puede aparecer allí Debajo de esa montañita Hay una cueva También aparecen cajas Y aquí arriba tenemos una Una casa donde casi siempre hay caja verde Si no fuera es dentro Y luego, pues, también a veces aparecen cajas rojas Por aquí arriba Así que, es un buen sitio esta casa Que vamos a ver Por aquí, por aquí se subía Vale, voy a ir andando Porque no tenemos casi nada de esta mina Y en el caso de encontrarnos a alguien aquí Pues oye, nos puede joder bastante la vida De todas maneras Activamos Mantro Aquí ahora Para ver si hay alguien Fun Perfecto Los cogemos Aunque yo a veces no suelo coger estos fun de suelo Pero oye, no vienen nada mal Por cierto El airdrop que llevamos Es el airdrop de ciclos Que como veis tiene El tridente He callado ahí porque pensaba que había escuchado algo Y en el caso de esa canola La verdad es que es un buen airdrop Ya que como estáis viendo No me he puesto esta vez Lo de la armadura Para poder Ponérmela Del airdrop que me toque Es decir Ese airdrop ya sabéis que tiene armadura Pues si no pues me pongo esta Y ahora vendo la otra Aunque podría haber vendido esta Y así llegar antes a Al este Que también es verdad Pero bueno Lo he pensado ya después Y como veis Tengo 25 más de vida Que lo vamos a tener Durante toda la partida Es decir Aunque me quiten esa vida Pues luego me la voy a poder ver A recuperar con vendas Creo que estoy escuchando pasos Pero igual es cosa mía Si es cosa mía Pero tengo a alguien justamente detrás Que creo que está en la casa del río Así que hay que vender rápidamente Y bajarnos Porque aquí abajo también puede haber una caja verde O sea que No estamos ahora mismo Del todo mal Uff Eso sí De fun vamos Fatal pero fatal Están muriendo bastante O es cosa mía No hago más que escuchar Al comentarista este Ahí hay alguien ¿no? Madre mía Pensaba que el cristal era una persona Madre mía Pensaba Eh Esto porque no lo he visto Nada Pensaba que esto justamente Era una persona que estaba imitándonos Esto para nosotros Nada por aquí Nada por allá Y aquí no va a aparecer nada Oh Pues sí Un Montracker Y abajo había mochila No Montracker Nada Vale genial Genial Seguimos 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 vendiendo Un Montracker La Largún Y poquito más Así que Uff Pum pu 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 No vamos muy bien Yo creo que voy a ir incluso A ver si sube alguien aquí arriba Porque Deberíamos de matar a alguien Deberíamos de matar a alguien Para poder conseguir Lo que necesitamos Lo que no sé si es que Este que me está saliendo 99 Está justamente abajo O está en aquellas casas Que si está allí Ahora mismo tiene que ir Más chetado imposible Asturamos esto 87 Está abajo Está abajo Haciendo ese palos O algo Si Estoy escuchando palos Un segundo chicos Vale Igual ya lo habéis visto Yo no 48 49 Creo que se está yendo 35 Viene 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 Perfecto Que lleva Un arco crafteado O sea En serio no se da cuenta Este hombre no está jugando con cascos O no se ha enterado Vale Vale a ver si lo pillo Y le meto con la lanza cargada Madre mía como está subiendo De rápido No parece que es Aquí No me creo que hay Que eso no Eso no me puede haber pasado a mi Vale Hasta luego el arco Hay otro Más Otro más Otro más Vamos a ver si no nos da mucho Y así no nos tenemos que recuperar mucha Nos cubrimos Vale falla Y le metemos una cargada Ah que buena esa Se ha cubrido muy bien Uy pensé que iba a soltar Vale le metemos Nos cubrimos Uy ahí no se porque le he dado Yo creo que ni yo le he dado el ratón Esto pega super rápido Esto es algo que me gusta muchísimo Porque pega muy rápido Este arma Que pesados Que pesados cuando empiezan a huir Porque es que da mucha rabia Ahí estamos Menos mal Porque jode mucho tío Jode mucho cuando los tienes ya hechos Y solo empiezan a correr Vale lo tenemos Más de 99 Vale vamos a ver que tenía este hombre Pero creo que era todo crafteado Era esto por aquí Pero bueno Creo que con esto Para venderlo Me da para llegar a mi airdrop Porque nos faltan solamente 3 Vamos Creo que esto me puede dar 3 Perfectamente ¿no? 6 fun Genial Genial porque lo vamos a pedir Y vamos a ponernos El chaleco que nos falta Nos vamos a No me da para hacerme ventas Pero bueno cuando me ponga el chaleco Creo que me da un poquito de fun Así que genial Ah mira me acaban de dar Perfecto Topemos esto Y vamos 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 Lo tenemos Lo tenemos Y lo tenemos Vale esto me lo pongo Vale random airdrop Eh 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 No se donde pueda aparecer la verdad No se donde pueda aparecer Pero me voy a curar con esto de la máquina Para que sea más rápido Y ahí lo tenemos Pues veremos a ver donde aparece Ese Míralo Mira el random airdrop Viene para acá ¿eh? O va para allá Va para allá ¿no? Uf ya es donde va Va allí arriba O allí atrás ¿Cuánta gente ha muerto? Uf hay mucho O sea que Mira ahí hay un bote de fun Voy a subir Si puedo claro Porque ostras A veces esto le cuesta un poquito Vale pues cogemos El barril de funk Y va justamente Donde yo pensaba A ver Es que si giro esto más arriba Eh pues no No va donde yo pensaba Va justamente Atrás Eh Ostras que sigue para allá ¿eh? Espérate porque igual no está Tampoco tan lejos Como yo pensaba No se si Si intentar ir Igual no va nadie Igual no No se no se no se O sea Porque tampoco Lo han anunciado Pero no se Yo me había enterado Por de casualidad Va al medio ¿no? Espera 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 Vamos a ir Vamos a ir Porque tampoco estoy viendo Que haya por ahí gente tirándole Esta es la caja que os decía Que podía aparecer justamente aquí abajo Vamos a ver que nos toca Bueno una cosa esta no está mal Eh pues como os digo Voy a seguir a ver si consigo Ver donde cae Porque ahora mismo No lo estoy viendo Lo acabo de perder Corre zoco Corre zoco Porque ahora mismo Ya si que lo he perdido del todo ¿no? Lo he perdido Lo he perdido Lo he perdido No Ha caído cerquísima ¿no? Oh vale Sé donde está Si se para ahí Sé donde está Vamos 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 Podríamos llegar chicos Podríamos llegar Pero vamos Es que la gente lo tiene que estar viendo Pero vamos Segurísimo Lo que pasa es que tampoco vamos nada mal Vamos muy bien equipados Llevamos también Eh a las malas El Loran Joyce Y ostras Pues vamos bien Vale ahora no puedo correr Que pena de que Que no tenga Para lo de la estamina Tío Porque ahora mismo cogería Y correría Me voy a parar Porque creo que a veces Es incluso mejor pararte Recargarla entera Y empezar a correr Pues Vale vale Creo que lleva una pistola eh Creo que lleva una pistola A ese hombre Creo que lleva una pistola Me cago en todo Pero vamos a ver Vamos a ver Si lleva la pistola O le ha tocado una caja Madre mía Como le haya tocado en esa caja Le acaba de tocar a ese hombre La lotería De verdad Creo que lleva una pistola Y espero que no nos haya visto Porque si lleva una pistola Nos va a reventar vivos Solamente chicos Nos quedaría la cosa De que lleguemos Nadie lo haya abierto Nadie se haya dado cuenta Lo cojamos Y sea un gran airdrop Porque Ostras Como eso pase Espérate Espérate Es el momento de activar esto A 99 Uf Pues creo que no hay nadie eh Joder No creo que le haya tiempo A cogerlo E irse ya Yo creo que ha caído Justamente aquí En mitad del río Puede haber sido Ahí No Ha desaparecido Una plataforma No 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 Pues no se donde ha caído Tío Porque tampoco veo rastros De humo Y no creo que haya seguido Ya está como por aquí Muy lento Como para bajar Voy a seguir mirando Voy a seguir mirando Puede ser que me esté Confundiendo Vale De todas maneras Tenemos aquí una caja verde Que a ver ahora Que tiro o que hago Porque claro Vale Ahí supuestamente Es que no veo humo O sea que No se donde leches Habrá caído la airdrop No se donde habrá caído Que ha tocado Uf Un C4 Tío Que hacemos Eh Voy a tirar esto Joder A ver donde la tiro Para que ahora nadie la vea Una persona Es una persona ¿Qué es eso rojo tío? Es un barril Es un barril Madre mía Eh Creo que la voy a dejar aquí Por ejemplo Y ahora si acaso Pues bajamos a por ella Cojamos esto Y vamos a buscar el El airdrop Aunque Ostras La han tenido que coger ya Fijo Vale aquí no ha caído Porque aquí no está la señalización O sea que ha podido caer Aquí arriba Sigo viendo como humo por aquí Ah bueno Pero voy a subir Encima de esto Porque puede que haya caído aquí arriba Es que de verdad No sé Ha tenido que caer por esta zona Por esta zona casi seguro A ver que mire por aquí Vale eso está en azul O sea que ahí no ha caído A ver si ha caído aquí arriba Porque a veces lo dejan encima Es que es lo único que nos queda Es lo único que nos queda Ahora mismo Pfff Encontrar Escucha aquí arriba algo como muy fuerte No sé si será el airdrop No Aquí no hay airdrop Ni hay airdrop Ni nada Aquí no hay nada No sé Dónde leches habrá caído Pero vamos Que Yo juraría que nadie lo ha abierto Tío Juraría que nadie lo ha abierto Pero claro No sé yo No sé yo qué deciros No sé qué deciros La verdad No sé si alguien lo ha abierto Si alguien no Pero voy a ponerme a vender El Mantraken no Por favor Vendemos esto Y vendemos el El C4 Espérate A no ser que venga alguien por aquí Y me lo guarden No Pues lo vamos a vender No Sé que tampoco lo necesito vender ahora mismo ¿Por qué no lo voy a vender chicos? Pues básicamente Porque si ahora veo a alguien que me persigue Me meto en una casa Lo pongo en la puerta Y conforme entra ¡Pah! Lo detono Y nos llevamos casi El hombre hecho Así que Vamos Allá Qué rabia Tío lo del random Ahí todo Qué rabia Porque sé que tiene que estar por aquí Sé que tiene que estar por aquí Pero a ver dónde Pfff Otra cosa de estas Qué rabia Qué rabia Vale Le voy a dejar a venderlo Y pues A ver si veo alguna localización Donde puede haber caído Más que nada para asegurarme Que ya lo han cogido por lo menos Y no Seguir preocupándome Porque de verdad Diría que no lo han cogido Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? El random airdrop Que se perdió Entre el bosque Porque A ver Cuando cae un random airdrop Para que lo sepáis Para que haya gente que no lo sepa Pues En la plataforma Sale como una especie de interrogación Y sale naranja Y ahí es donde va a caer Es decir Desde el principio de la partida Si encontráis esa plataforma Ya sabéis que ahí va a ser Donde va a caer El airdrop Así que Estad muy atentos En esa zona luego Porque caerá ahí 100% seguro Luego Veremos humo Encima del airdrop Si no lo han cogido Pero es que no estoy viendo En ningún sitio Donde No veo humo tío Es que lo han tenido que abrir Luego Lo han tirado Lo han abierto Y yo estoy aquí buscando Una aguja En un pájar ¿Qué quiere decir eso? Que no lo encontraré jamás ¿Random a él? ¿Otra vez? Espera 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 ¿Entonces el anterior? No era de nadie No, no, no Ese no era de nadie Porque lo hubiéramos visto Yo creo que el anterior Era otra cosa Uno que mandan A un sitio Es que ya no sé No me hagáis caso Porque igual ya me estoy Aquí inventando De todo Así que Vamos a seguir Vamos a seguir Con nuestra Cosita Porque madre mía Madre mía Que tenemos aquí una cajita Atención un arma Atención un arma En 3, 2, 1 Madre mía Otra cosa de estas Que pesados Que pesados Vamos a subir Vale, ha muerto Otro más No sé a mismo Cuántos quedan Pero oye Vamos a subir aquí arriba A ver si puedo Conseguir Creo que ahí arriba Hay un tío escondido Detrás de un árbol Ah no, es una planta Madre mía De verdad Es que parece A veces Las plantas parecen a mil personas Vamos a ver si no han abierto Este Esta caja azul No la llevamos Y a ver que nos toca Que estaría genial Que no lo hubiesen abierto Porque así si encontramos Un arma Pues oye Genial Aunque dudo muchísimo Que vamos a tener esa suerte Porque para encontrar un arma En un En una caja azul Tienes que tener Vamos, la suerte de tu vida Vale, esto a casa no se la han hecho Por lo tanto Abrimos, abrimos Tenemos esto Nada Nada Y nada Un medic kit Medic kit Medic kit Nos viene genial Ya ves que si me viene genial Nada aquí Y nada aquí Vale, pues vamos a vender El este Y vamos a ver si no está abierta la caja azul Que oye, me extrañaría muchísimo Que vengan Abran la caja Y digan Pues oye, la casa no me la voy a hacer Porque no me apetece ¿No? Así que venga Cojamos la cajita Y por favor Arma 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 Siempre las Tungun Que os la odio Es que la odio La odio muchísimo Las Tungun Porque es que Que te gaste 50 Para algo que vale 10 Es como Ah Uno lleva 3 bajas Uno lleva 3 bajas Yo creo que se tiene que llevar Pistola o algo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 6 personitas Quedan todavía vivas Bastantes chicos Bastantes Así que vamos a ver Si encontramos a alguien Rápidamente Antes de que Se cierre Y lleguemos al final Porque al final Ya sabéis Lo que nos va a pasar ¿No? Que vamos a hacer Nosotros los que nos enfrentemos Y vamos a pillar Como unos campeones Porque siempre pasa lo mismo Cuando quedo Yo con bastantes Al final siempre Vienen todos a por mi No se como se las apañarán Pero vamos Mi suerte es legendaria Vamos a Coger estos Funk Que ya los cojo Por coger Porque voy a subir Aquí arriba mejor Y cojo el bote Y nos puede venir mejor Porque ahí me puedo tirar Media hora Cogiendo funda de suelo Y ahí hay otro Sobre todo lo quiero A ver si me da tiempo Para abrir esta caja azul Que espero que no está abierta Vale no está abierta Aquí hay un hombre muerto Se lo han llevado todo Y aquí pues intuyo Que no haya dejado nada Cuando digo nada Es nada Madre mía Si es que se lo han llevado todo Pues cojamos el barril Vamos a coger el barril de Funk Que esto nos va a dar bastante Y creo que casi que nos llegaría Espero Espero que me llegue Si no pues cojo Los Funk De suelo que hay ahí abajo Vamos a ver Eh 48 Vale pues cojo los Funk Y vamos a abrir La última caja azul Que vamos a poder conseguir En este mapa No ser que matemos Alguien llegando Y nos dé para abrirla Voy a tener que tirar La Stungun esta Aquí un momentito Y si me toca algo peor Pues me llevo la Stungun Y si no pues Arco Pues oye mira Arco no está mal Arco no está mal Pero oye Tampoco queremos dejarle La Stungun aquí a nadie Ah no Pero si es que ya la Stungun Ya no va a ser ni para mi Ni para nadie Porque ya se está cerrando el mapa Así que Pues para nadie Soy malísimo con el arco Lo sé Así que Así que mientras que Lo estoy cogiendo Y estoy mirando Que voy a hacer ahora Va a ser Hacerme unas Unas balas Voy a entrar aquí Para que me den 5 Y voy a hacer un par de cargadores Pero vamos Ya sabéis que el arco a mi Se me da bastante 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 mal Y Veremos a ver Ese creo que puede ser El Random Iron Rock Porque está como muy ahí A no ser que alguien Lo haya pedido Y lo haya tirado Pero no sé yo No sé yo A ver si se han dejado algo aquí Que lo dudo bastante No No se han dejado nada Pues chicos Con que Que me he pinchado con algo Míralo Tío los pequeños Palitos esos Mira esto era lo del Random Iron Rock Si no me equivoco Vale pues Tengo para hacerme otro cargador más Vamos a hacérnoslo Y Vamos a ver que tal Pero bueno Ya sabéis que soy muy malo con el arco No hace falta que Lo siga diciendo Porque ya sois conscientes Así que Tened un poquito de compasión De mi Si veis que fallo mucho Porque Lo voy a intentar Lo voy a intentar Porque así es como se aprende Y como se mejora Intentándolo Pero vamos Que voy a sufrir bastante Porque Es que me pone muy nervioso el arco En serio Me pone Muy nervioso Voy a ir poco a poco Porque tampoco quiero meterme ya en medio Prefiero a ver si alguien se pelea antes De llegar al medio Hombre Si os soy sincero Si me encontrara a alguien ahora Y lo pudiera matar fácil Estaría genial Porque llevamos un Un Medic Kick Y me lo podría pinchar Ya sabéis que el Medic Kick Es muy lento Así que En el caso de que Nos peguen No me lo voy a poder poner A no ser que lo mate Así que A ver También voy a buscar una zona Para cubrirme Que leches Vale Esto lo activo Están como por delante Y quedan todavía Un Dos Cinco todavía Madre mía Cinco todavía En la partida Joder Quedan muchos tío Quedan muchos Y eso es lo peor Vale Por aquí parece que no hay nadie Así que creo que me voy a poner Por esta zona Creo que esto no lo cubre O igual si No Igual no eh Igual no Me voy a poner por ejemplo Aquí detrás Pero aquí esto si que lo va a cubrir Bueno voy a quedarme por aquí Y a ver hasta donde me llega el veneno Vale parece que por aquí no tengo a nadie Va a seguir más o menos a este árbol Eh 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 Cuidado 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 Y sigue Ahora se para No me ha pillado el este Ah Que rabia tío Que rabia Pero bueno Vamos a cubrirnos chicos Porque yo por supuesto No voy a ir a atacar Porque siempre me pasa lo mismo Siempre soy el que ataca Y esta vez no me va a pasar Como siempre Así que Voy a cubrirme aquí un poquito Y vamos a ver si vamos a ver Que viene directo para mi Comienza La zona 2 chicos De momento solo ha muerto Uno Así que Veremos a ver Veremos a ver Vamos a ver si Pueden enfrentarse antes de llegar al medio Y voy a intentar apurar todo lo que puedan Vale aquí tenemos uno Uy esto es malo Esto es malo porque este nos va a ver Vale a ver como lo hago Este tío va a estar aquí también Cubriéndose todo el rato Joder Vale voy a intentar ir por la izquierda A ver si no me ve Me ha visto ya no No parece que no Yo diría que si Vale 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 Ahora si se han visto Se han visto Se han visto Vale vale Tengo que huir Tengo que huir de ahí Tengo que huir de ahí ya Pero ya Vale y me tengo que venir por esta zona Porque ahí hay dos Y estoy viendo que voy a ser yo El que Mira lo hay ahí Hay otro joder Que suerte la mía macho Y encima Ya empiezan aquí con flechazos Madre mía La suerte de Zoco Es legendaria Pues nada chicos A correr un poquito Y a ver si consigo Que se enfrenten Entre ellos Y sacar algo de ventaja Porque es que ahora mismo Míralo tío Si es que de verdad Siempre van a todos a por mi No comprendo como puede ser la cosa Pero todos a por mi Vale me voy a quedar aquí Que creo que aquí no llega O si llega Yo ya no se A donde llega No es hasta aquí arriba Donde me tengo que quedar Vale vale me quedo aquí Uy aquí no Aquí no que me ve No sé si pincharme El medikit Vale me voy a pinchar el medikit Chicos Y vamos con la vía completa Que sea lo que sea Que sea lo que sea A ver hasta aquí no llega Vale hay que poner el man tracker Ver todavía Quedan todavía Bastante Vale sabía que me estaban viendo tío Pero lo que no sé Es de donde Desde aquí Igual no me dan ¿no? Espero que no Vale 32 Es que no se pelean ¿Veis lo que os digo siempre chicos? Es que no se pelean Vamos a ver si aunque sea Una flechita Le consigo dar Y me voy a gusto Madre mía chaval Me cago en todo Es que claro Está esperando todo el rato Y ya me tiene apuntado Nah paso 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 porque al final Voy a seguir perdiendo vida Mira ahora me están Pegando entre dos chicos ¿Veis eso normal? ¿A que no? Pues yo tampoco lo veo normal Que siempre sea yo El punto de mira Ah que rabia tío Vale Me cago en todo ¿Pero por qué vienen todos a por mi? Tío tengo uno por delante Y otro por la izquierda A ver si este le he metido Otro flechazo Y se lo explico un poquillo Vale 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 No Creo que tengo uno ya detrás Muy pegado No 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 Vale Atención chicos Voy a hacer una Me cruzo Me cruzo al de enfrente Se va Ha quedado alguien aquí Me pincho esto ya Porque ya son dos minutos Y esto creo que dura exactamente dos minutos Así que Vale ya está Se empieza a cerrar chicos Ya no hay más Ya es todos al medio Y todos a luchar Voy a ir primero por este Que es el que No ese no Que lleva De esto Uf A ver a ver a ver a ver Vale nada Uf Mira este lleva arma Este lleva arma Vamos a ver si lo puedo pillar por la espalda Le podemos Quitar el arma Y lo matamos Vale Esto no Esto si Vale tenemos balas Tenemos balas Cúbrete zoco Vale otro más que matamos Esto va a estar muy complicado Porque Él tiene más vida que yo Pero Vale nos cubrimos Vale me cubro Le empujamos Y la metemos Nos cubrimos Vale Cubrimos No 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 Vale vale estoy muerto Estoy muerto estoy muerto Me la va a lanzar Uh ha fallado No Cúbrete Cúbrete Tarda mucho En cubrirse Joder Buah Que bien lo hemos hecho Madre mía Que bien lo hemos hecho Al final Nos hemos cargado Dos de los tres que había Al final conseguimos quedaran En segunda posición Madre mía Que tensión Y cuando ha fallado eso Lo podría haber matado Si mi personaje Se hubiera cubierto antes Pero bueno chicos Ha molado muchísimo Espero que os haya gustado la partidita Si ha sido así Les agradecería muchísimo Si la gotáis Suscribiros para no perder Ninguno Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós